La campaña municipal de asfaltado no se detiene y continúa desarrollándose en distintos puntos del municipio en una importante actuación del Ayuntamiento de Gines para seguir mejorando las infraestructuras en todas las zonas de la localidad. En concreto, este martes los trabajos se están llevando a cabo en las calles Gordal y Verdial, en la zona de Guadaljarafe, donde se está asfaltando tras las labores descalificados realizadas en los últimos días para retirar la antigua capa de rodadura. Las actuaciones en estas zonas se unen a las ya concluidas esta semana en otras calles como Pablo Sorazábal, Inmaculada Concepción, Enrique Granadoso, Manuel de Falla, todas ellas incluidas dentro de una importante intervención municipal para la renovación de la capa de rodadura en un buen número de vías del municipio. Un día más desde el Ayuntamiento de Gines se piden disculpas a los vecinos y vecinas de estas zonas por las posibles molestias ocasionadas, agradeciéndole su comprensión y recordando la importancia y necesidad de estos trabajos que servirán para mejorar de manera notable todas estas calles. La campaña municipal de asfaltado cuenta con un presupuesto superior a los 550.000 euros con cargo íntegro al remanente de tesorería del Ayuntamiento de Gines 2020, una inversión con la que quedarán renovadas vías, unas en su totalidad y otras en tramos, donde no se ha actuado en años y en las que era preciso invertir para mayor comodidad y seguridad de los vecinos y vecinas. El plazo de ejecución previsto es de dos meses. La relación completa de calles en las que se va